Mi nombre es Maribel Flores, yo soy la coordinadora académica de la escuela, la escuela de chef de la Universidad San Ignacio de Loyola, sede de Lima Norte. Y la presencia en Lima Norte, aparte de la oferta de academia, ¿cómo está presentado San Ignacio este tema? Bueno, el plan de estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola es muy muy bueno. Bueno, presentamos dos carreras ahorita, la carrera de chef en arte culinario y la carrera de panadería y de pastelería. La carrera de chef en arte culinario dura 18 meses, la carrera de panadería y pastelería dura 9 meses, ¿no? El plan de estudio que nosotros presentamos son 3 ingresos al año. Empezamos clases el 23 de enero del 2012, luego tenemos un siguiente ingreso el 21 de mayo y luego finalizamos el tercer ingreso del 2012, que es el 24 de septiembre. Igualmente para la carrera de panadería y pastelería. Cada 3 meses de la carrera, nosotros le otorgamos a nuestros alumnos un certificado, un diploma que amerite el grado en el que está. Por ejemplo, en los primeros 6 meses, nuestro alumno tiene el título de asistente de chef en arte culinario. Luego, en los 6 meses intermedios, tiene asistente de chef nivel intermedio, ¿no? Y finaliza obviamente con el título más importante que es el chef en arte culinario. Igualmente lo hacemos con panadería y pastelería. Eso que permite que yo, el alumno, que contando con ese diploma, el alumno se puede presentar en cualquier trabajo, ya que contamos con una bolsa laboral muy, muy amplia, muy buena de restaurantes, de hoteles, de empresas de catering, de tiendas gourmet, que permite a que el alumno, mientras que esté estudiando, pueda tener la posibilidad de trabajar e ingresar a este mundo sin que esperes al final de la carrera, ¿no? Le permite tener un ingreso, le permite conocer, le permite pagarse la carrera, ¿no? Y poder solventarse. Muy aparte de tener la oportunidad de trabajar acá dentro de los hoteles y restaurantes que nosotros ofrecemos, le damos la oportunidad que si el alumno, después de acabar los primeros seis meses, cuenta con un nivel intermedio, nuestro alumno puede irse a Carnival, ¿no? ¿Cómo es este convenio, por ejemplo, de lo de Carnival? Lo que podemos ofrecer, además de la bolsa laboral, es poder ir a Carnival después de haber cumplido los primeros seis meses de estudio acá. Los requisitos es simplemente tener un nivel intermedio. Entonces, nuestros alumnos van a poder tener una amplia gama de elección de qué quieren hacer. Puedes trabajar acá en Lima, en Perú, o puedes irte al extranjero. El poder irte a Carnival les hable una posibilidad muy amplia, ¿no? Y de trabajo en crucero, ¿no? Es de trabajo en crucero. Carnival es una de las líneas más prestigiosas de cruceros que hay. El sueldo que les otorgan a nuestros alumnos es muy bueno, mucho más fuerte de lo que les pueden pagar acá. La oportunidad de conocer, de viajar e irse al extranjero es muy importante, ¿no? El contrato que hacen es de ocho meses y ya se han llevado un total de 25 alumnos, de los cuales ocho aún no han vuelto porque les han renovado el contrato, ¿no? Creo que no solamente es el perfil del alumno que sacamos acá, que es muy trabajador, que es muy emprendedor y que realmente tiene muchas ganas y cocina muy bien. Eso hace que el crucero les aumente el sueldo y que obviamente chicos de 25, 26 años que ganen más de mil dólares están felices, ¿no? ¿Y en el caso que ellos quieran certificar para la membresía del Cordon Bleu? ¿Los alumnos quieran certificar la membresía del Cordon Bleu? ¿Nuestros alumnos? En ese caso no se hace porque el título que nosotros le otorgamos es un título muy bueno. Entonces, no solicitan eso. No solicitan eso. Creo que el nombre de la universidad es un nombre muy importante, tiene bastante prestigio y conocimiento, ¿no? ¿Y ustedes también tienen alianzas estratégicas con instituciones internacionales que validan? Exactamente, sí. El alumno aparte de tener el título de chef o de pastelería, tiene la oportunidad también de ir a Carnival o, por ejemplo, ir a Paul Bocuse. Paul Bocuse tiene, bueno, es uno de los mejores chefs que hay, ¿no? Conocido como el padre de la gastronomía y puede venirse a Francia teniendo un descuento muy especial y pertenecer a la escuela de Paul Bocuse es muy importante. Asimismo, a partir de marzo del próximo año, tú puedes hacer una pasantía también de Paul Bocuse acá en Lima. Entonces, otras escuelas no lo tienen. Si tú quisieras, además de irte al extranjero, estudiar, tienes la oportunidad de irte a Miami. En Miami tenemos el San Ignacio College en donde nuestros alumnos pueden avanzar algunos de sus módulos. El ir a Miami no es solamente avanzar los cursos, sino también tener todo un día en Disney. Nosotros tenemos un convenio con Disney Cruise. Entonces, el alumno, aparte de poder irse a Carnival, tiene la oportunidad de también irse a los cruceros que hay en Disney, que son conceptos completamente diferentes. Una cosa es Carnival, otra cosa es Disney, ¿no? Pero sabiendo que los chicos tienen gustos distintos, pueden tener una elección amplia, ¿no? Aparte, los chicos que van al San Ignacio College pueden tener también un día en Carnival. Van y se quedan con todo gratis en Carnival. Y eso también ayuda un poquito para que los chicos sepan a dónde van a ir si es que más adelante se animan a irse al crucero, ¿no? Luego también tenemos el Apicius en Italia. A la medida en que el alumno empieza a estudiar, probablemente ya se da cuenta un poco de la inclinación que tiene. Las pasas están muy de moda, la gente consume mucho pasas. Entonces, poderse ir al Apicius a la Italia es muy bonito. Es una oportunidad importante para que el alumno salga afuera, ¿no? ¿Eso qué? ¿Mada Milán? ¿Roma? En Roma, sí. Entonces, tienes la oportunidad de irte a Italia, ¿no? Por otro lado, tienes la escuela Le Col de Le Notre, que es una escuela francesa, eso está en París. Y los alumnos, por ejemplo, de pastelería, pueden tener la oportunidad de especializarse, de seguir unos cursos en Le Col de Le Notre en París, ¿no? Luego tenemos Hoffman, que es una escuela que tenemos en España, en Barcelona. Tenemos un convenio con ellos. ¿Qué ocurre? Mucha gente sabe cocinar muy bien, pero Hoffman es una escuela de hostelería. Por ende, no solamente es cocinar bien, sino darle una buena atención, un buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, los alumnos pueden ir a especializarse ahí. Luego tenemos el convenio con Orlando en Walt Disney, que nuestros alumnos pueden ir a trabajar a Disney. Y eso también es muy importante. Contamos con alumnos desde los 16 años hasta 50 años para arriba. Entonces, el alumno que sea mayor de 21, porque eso exige Estados Unidos, ser mayor de data ya es a los 21 años, puede irse a trabajar a Disney, ¿no? Entonces, tienen la oportunidad de conocer, de viajar y a la vez también cocinar y dar a conocer nuestra cocina, que ahorita tiene una amplia posibilidad de crecer, ¿no? Y que se está dando en el extranjero y que todo el mundo le está gustando mucho la cocina peruana, ¿no? ¿Cómo es el tema del fortalecimiento de cultura general, el tema de los idiomas, el tema de la facilidad de la visa? Porque, bueno, el alumno puede, digamos, querer, sí, digamos, ser, digamos... No, contamos con una facilidad muy importante. Como tenemos alumnos que van de La Molina y de Lima Norte, una cierta cantidad, nosotros nos encargamos de acompañar al alumno y sacar una visa. El alumno sale con una visa de estudiante, de las cuales lo permite trabajar y estudiar ahí, ¿no? En el tema de Disney te vas a trabajar, ¿no? El tema de San Ignacio College te vas a estudiar y la visa sale como estudiante. No podrías trabajar ahí, ¿no? Dependiendo de dónde te vayas. Pero formamos un grupo importante de alumnos que se van a estudiar. Entonces, conseguir una visa de estudio, siendo nosotros Universidad de San Ignacio de Loyola, la conseguimos rápidamente. Entonces, la única cosa que te puede limitar es a veces el tema de la edad, ¿no? Hay muchos chicos que a los 16 y 17 años se quieren ir a Disney, pero lamentablemente no pueden conseguir un permiso hasta que no tengan 21 años. ¿No aplican? No aplican. A partir de los 21 años para Estados Unidos, para el resto de países no. ¿Y el tema del idioma, por ejemplo? El tema del idioma nosotros lo reforzamos mucho acá. Desde el módulo 1 hasta el módulo 6, el alumno tiene inglés, ¿no? Es un inglés especializado técnico en la carrera. Entonces, el alumno cuando ingrese a una cocina, si le dicen, pásame una sartén o pásame la crema de leche o la mantequilla o como usted hace un plato, descríbemelo, lo sabe, ¿no? Los capacitamos para que no solamente sepan cocinar y conocer los insumos y los utensilios de cocina, sino también para que puedan interpretar recetas, para que puedan traducirlas correctamente. Entonces, eso creo que marca una pausa muy importante. Por eso nos piden muchos alumnos. Incluso la bolsa laboral nos mandan y nos solicitan requerimiento de alumnos que quieran irse a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, y que quieren, porque los han visto y porque obviamente saben que dominan el idioma, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, ahora que la marca Perú está haciendo un trabajo internacional respecto a la gastronomía, poco a poco ha comenzado a crecer la demanda de personal especializado en los países asiáticos, por ejemplo. El tema de la formación profesional académica que dan ustedes, ¿han considerado también incluir en la malla curricular el tema de idiomas asiáticos, por ejemplo? No, dentro de nuestra malla curricular solamente estamos exigiendo el tema de inglés. Contamos también con un convenio con euridiomas que nos dan un 20% de descuento para nuestros alumnos. Aparte de tener una plataforma virtual en inglés para que el alumno pueda ingresar con su código y en la computadora puede tener una serie de información. Pero el tema de exigencia de otros idiomas, no. Solamente exigimos que sepan inglés y que obviamente los chicos tomen conciencia de que el tema, como usted lo menciona, de la marca Perú y de poder irse al extranjero es tan importante que sin inglés no pueden hacer nada. Si en algún momento quisieran estudiar otro idioma en buena hora, es recomendado. Pero no lo exigimos ni lo ponemos dentro de nuestra malla. Lo que sí está es la cocina china y cocina japonesa que nosotros le enseñamos acá. Y muy aparte de lo que es cocina aplicamos otros cursos como técnicas de servicio. Les enseñamos organización de eventos y catering. Entonces permite que no solamente el alumno pueda trabajar, atender bien un restaurante o un hotel, sino que también pueda hacer eventos propios y que si en un momento se va el extranjero, él pueda hacer algo. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, que tienen en perspectiva formar una industria, un comercio personal, ¿de qué manera académicamente apoyan la universidad en la gestión de empresas, administración? Desde que llegan. Desde el primer módulo, los chicos llevan acá matemática. Tratamos de refrescar las bases de lo que son números. Luego llevan lo que es costos 1 y costos 2, administración y llevan recursos humanos. Con estos cursos de base, además de empresariado, finalizan con dos cursos que se llaman proyecto de restaurante. O proyecto, en verdad. Es proyecto 1 y 2. ¿Qué hacemos aquí? El alumno va a estar siempre llegado por un profesor que lo va a orientar para que pueda realizar su proyecto. Es decir, el alumno puede tener ganas en un momento de querer poner una franquicia peruana en el extranjero. Otro quiere, por ejemplo, una flota de carritos sangucheros gourmets. Otra persona quiere un restaurante de cinco tenedores acá. Lo que hacemos es guiarlos desde el inicio hasta el fin. Por eso lo que hacemos es afianzar las bases de lo que son costos, diseños del menú. Le enseñamos a diseñar una carta, le enseñamos nutrición, le enseñamos principios de administración, empresariado, costos, para que el chico pueda no solamente saber cocinar, sino abrir un negocio. Las personas que estudian acá en Lima Norte tienen un perfil empresarial muy grande. Quieren ser empresarios. Los chicos tienen claro lo que quieren hacer. Quieren poner un negocio, quieren poner un restaurante chiquitito, quieren empezar con una empresa de catering desde casa. Entonces, ¿qué hacemos? La parte más importante. Porque cocinar rico, creo que todos los peruanos cocinamos rico. Pero manejar números y costos es muy complejo. De una forma muy didáctica, les enseñamos a costear, por ejemplo, un pay de limón. Entonces, tienen la foto del postre y con eso incentivamos, porque muchas veces hay cierto rechazo de los números. Lo que hacemos es mezclar un poco la parte gastronómica con la realidad que van a ver ellos. Todo un reto pedagógico, ¿no? Para que salgan, sí, exactamente. Muchos se tapan de tema de ingeniería, números, y se van a otras carreras precisamente para tomar buenas distancias, pero luego se nos reencuentran con ese tema. Exactamente. Yo creo que contamos con unos docentes muy, muy capacitados, tanto los teóricos como los chefs. La idea es llegar a ellos y enseñarles qué es la parte más importante, ¿no? El chef no es la persona que está, como siempre digo, moviendo bien su cucharita de palo y cocinando rico. Es una persona que tiene que ser culta. Tiene que saber la historia del plato, tiene que saber la historia de la gastronomía, el por qué pone una salsa, el por qué el término, ¿no? ¿Cómo describes el plato correctamente? ¿A cuánto lo vendes? ¿Cuánto ganas? Por cada plato, ¿no? ¿Cómo haces el servicio? ¿Cómo llegas al cliente? ¿Cómo recomiendas tus platos? Entonces, es un conjunto de cocinas y de cursos teóricos que van de la mano para que nuestros alumnos salgan con el perfil que queremos, ¿no? Y que salgan listos para el mercado. Gracias a Dios creo que lo estamos cumpliendo muy bien porque nos están solicitando una gran cantidad de chicos. La demanda de abrir restaurantes acá y en el extranjero está creciendo, ¿no? Y creo que mientras más capacites bien al alumno va a salir contento, ¿no? Y la posibilidad de salir y tener el título de acá y mejorar, porque muchos quieren especializarse, es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Las alianzas estratégicas con diferentes escuelas en diferentes países para que el alumno pueda y fortalecer, obviamente, el estudio que tiene, ¿no? Bueno, los invito a todos ustedes que se acerquen acá al Centro Comercial Megaplaza. Nos encontramos frente a Cinemark, al costado de Ripley Max. Ahí tenemos una de nuestras escuelas. Los invitamos ahí, las chicas de admisión con gusto los van a poder atender. Les aviso que nos está quedando muy pocos cupos. Estamos empezando clases el 23 de enero. Aparte de los cursos, de las carreras que tenemos, estamos lanzando cursos libres y los invitamos a todos ustedes a inscribirse. Nuestros teléfonos son 317.000 y de frente pueden conversar con las personas de admisión. En caso quieran conversar conmigo, tengan alguna duda, quisieran conocer un poco más a fondo la carrera, los cursos que van a llevar, los costos, la duración, los convenios, mi nombre es Maribel Flores, mi teléfono es 317.000, anexo 3943, con gusto para atenderlos, invitarlos a nuestras charlas informativas y asimismo también para que participen dentro de los cursos libres que estamos teniendo desde enero. Estamos lanzando mini chef, estamos lanzando cocina molecular, pastelería molecular, taller de creatividad para todas las personas que quieran empezar a hacer un negocio propio desde casa y también el diplomado de cocina peruana que dura 3 meses y que lo dividimos en costa, sierra y selva. Con mucho gusto estamos acá para atenderlos. ¿Página web? La página web es www.usil.edu.p slash limanorte. ¿En Facebook? En Facebook también nos pueden encontrar, estamos ahí con Usil Lima Norte. Correcto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. limanorte.com Gracias. 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 Gracias.